Azteca 50 te invita al desfile del 5 de mayo en la ciudad de San Pablo. Sábado 6 de mayo a partir de las 11 de la mañana. El desfile comienza entre la calle Barret y 24 en Richmond. Al terminar el desfile te invitamos al festival en la iglesia San Pablo. Habrá dos escenarios con música de mariachi y banda. Comida, juegos, rifas y mucho entretenimiento. Los dos eventos son completamente gratis. No te pierdas el desfile y festival del 5 de mayo el sábado 6 de mayo. Te invitan tus amigos de Azteca 50. ¡Gracias!